está escrito en un pasuk de la torah en el munab en abel tzaddik y yashar hu decimos sobre acabado al hu que es tzaddik y que es yashar que es justo y que es correcto abisrael salanter tuvo una pregunta muy interesante sobre ese pasuk qué significa que decimos que acabado al hu que es tzaddik es justo y es correcto es algo que está de más es redundante seguro que si es tzaddik y si es justo también es correcto y si es correcto también es justo a qué se refiere nosotros sabemos que no hay ni siquiera una letra de más en la torah qué enseñanza nos da esto quiso explicar avisar el salanter también un ejemplo cuando hay un juicio entre personas entre seres humanos el juez le tiene que dictaminar una sentencia a alguien que fue culpable supongamos a alguien que lo ha leído mató y se le condena a pena de muerte a shemishmor esta persona después de esta condena seguramente los familiares sus hijos su esposa sus padres todo el mundo va a sufrir porque porque del hecho de que se le condenó una pena de muerte o cárcel cualquier otra cosa sin embargo a pesar de todo este sufrimiento que van a tener todos sus seres queridos a pesar de esto él cometió este error y se le tiene que dar el dictamen que se enseñó no se puede hacer no podemos considerar a todo el mundo sin embargo dijo la visada el salante no es así con respecto a cada barujo a cada barujo cuando va a juzgar también a una persona y le va a dictaminar su sentencia se fija no solamente la persona sino en todos los seres queridos y todas las personas que hay a su alrededor si tal vez hay alguno de sus seres queridos que están a su alrededor que los quieren a esta persona que no se merece el sufrimiento por la sentencia que se le va a dar a este yehudí por el zehud por el mérito del otro que no se merece esto también le perdonan a la persona esa es la grandeza del jesed y el rajamín que hace a cada barujo con nosotros el etzadik hace el juicio pero también el yashar se fija en todos los que hay alrededor y tal vez puede ser que incluso que la persona no se lo merezca por el mérito del otro también a cada barujo hace jesed y lo juzga para bien por eso que de aquí dijo revisar el salante que mejor que la persona siempre se preocupe y se dedique a ser jesed ayudar a todo el mundo todo lo más que pueda a compartir a ser alguien querido por los demás de esta manera cuando hay momento que cada barujo tiene que juzgar a la persona va a tener mucho más porcentaje de que pueda salir victorioso en el juicio besata shem que siempre nos preocupemos por los demás hagamos jesed y que de esta manera cada barujo uno más de siempre y eshúot venehamot